Cuando no sepa la orquesta, la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el aurel de mi corona sea de espinas, aún voy a guardar un último vals para ti. Mi querido doctor Moisés Gómez Reina, aquí con su majestad, el maestro Sabinas. Buenos días. Buenos días. Y dice que se va y que se va y que se va y no se ha ido y no se irá. No se va a ir. Dice que una de las condiciones del último vals es cuando el otoño esté más loco que una cabra. Y bueno, pues la verdad es que esa condición está dada, ¿no? Pero no se irá, pero sí estará aquí en enero en México, Sabina, en su última gira, según la anuncia, ¿no? Tú eres el representante oficial, estelar, para estar en contexto, para estar ahí con él y platicar y pedirle, pedirle a nombre de todo el equipo que hacemos en contexto y de la audiencia que generosamente nos sigue, que por favor reconsidere y que sea el penúltimo vals, si quiere, pues, pero que no sea el último, ¿no? Así será, así será, mi querido Jesús. Por lo pronto, pues, tomemos de la palabra, pensemos que sea el último, pues, echámonos un tequilón con el buen Sabina, pues, para no perder la costumbre. Sabadito. Oye, a ver, premios Nobel de Economía. Darón Acemoglu, Simon Johnson, profesores del MIT, y James Robinson, profesor de la Universidad de Chicago, fueron reconocidos, galardonados con el premio Nobel de Economía esta semana. Yo recuerdo hace, qué será, unos 10, 12 años, que tú me platicabas de un libro que ponía en jaque la realidad de nosotros como frontera con Estados Unidos y particularmente de Sonora con Arizona. Recuerdo, es más, fíjate, recuerdo hasta exactamente dónde íbamos en el carro cuando me ibas platicando de ese libro, ¿Por qué fracasan los países? Sí, porque íbamos, si no mal recuerdo, rumbo a Nogales. Sí. Y este libro que se llama ¿Por qué fracasan los países o las naciones? Las naciones, sí. Con un subtítulo, El origen del poder, la prosperidad y la pobreza, inicia precisamente con una referencia de Nogales, porque la pregunta que se hacen los autores que ahora fueron galardonados con el Nobel de Economía es ¿Por qué Nogales, Sonora y Nogales, Arizona tienen un diferente comportamiento económico para sus habitantes, mayor posteridad de un lado que en otro, y empiezan a hacer análisis de muchas regiones similares en Europa, en Asia, en África, inclusive en Sudamérica, que tienen esas consideraciones. Entonces, hacen una referencia de Nogales, y ellos, en este ejercicio de Política Comparada, en este libro, que es además muy accesible a leer, es muy entretenido, hacen un ejercicio de Política Comparada, Economía, Sociología, Política, Religión, inclusive Jesús, identifican los motivos que llevan a las naciones o a los territorios a prosperar unos sobre otros, que es el caso de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, y la principal tesis de su texto es que es porque los países prosperan por las instituciones, no por los hombres iluminados, y gracias a las instituciones es que hay prosperidad en los territorios. A la fortaleza de las instituciones. Es correcto, esa es la primera y la segunda. Fíjate, ¿verdad? Ve que interesante lo que me estás diciendo. En México, en este momento, estamos pensando, parecería que a la inversa, ¿eh? Tenemos instituciones que en los últimos 30, 35 años hemos ido creando y poco a poco se han ido consolidando, no exentas de problemas, y están a un tris de que se vayan. Pero bueno, si quieres luego le entramos a eso. A ver, déjame, como me dice el paréntesis, para no hacer un poco un guacabaki aquí, después analizaremos qué pasó entre el 57 y el 70, muy breve, donde ibas creciendo al 7% en el PIB y tenías un dólar. Famoso milagro mexicano, ¿no? 12.50 y una inflación del 4% en promedio, pero luego de 1970 a 1995, la docena trágica de Echeverría y el primer López, López Portillo, tuviste un crecimiento promedio, sí, del 4%, pero tuviste también una inflación tremenda, y crecimiento, te dije, promedio del 4%, porque en 72 tenías el 8%, pero en 83 tenías el menos 4%. Regreso a lo que dicen las, por qué fracasan las naciones, es decir, las instituciones son importantes cuando estableces instituciones que te ayudan a garantizar el desarrollo, el crecimiento, la distribución del ingreso, la democracia, entre otras cosas, y la forma en la que se organizan es que las naciones prosperan. Si son irrespetuosos de la propiedad privada, si no garantizan los poderes, la separación de los poderes, y posibilita el funcionamiento de una economía libre de mercado, las naciones fracasan. Eso es lo que dice el libro. No estoy diciendo lo que digo yo, o lo que dicen los neoliberales, los conservadores, o lo que sea. Pero espérate, pero espérame Jesús, o sea, aquí el comentario es que los ganadores del premio Nobel de Economía ahorita dicen esto. Sí. Digo, por supuesto que hay filósofos y economistas de peluquería como el doctor Norba Navarro y Luis Huesca, que aplauden el libro, ¿no? No, cuando los principales líderes... Y la pregunta aquí es, ¿qué tienen contra las peluquerías? No, no, no. Y estoy haciendo una referencia a Adán Espíritu. O sea, Adán Espíritu decía, y aquí en México lo decimos, cuando va a jugar la selección mexicana, todos somos directores técnicos. Sí, claro. Sí, sí, totalmente. Y cuando la economía va mal, todos somos economistas. Y cuando sale un libro de un premio Nobel, pues todo el mundo quiere opinar erróneamente a veces, ¿no? Como estos casos. Sí. Pero lo que dice el libro es que, y el ejemplo que te ponen es de Nogales, Sonora y Arizona, es que cuando hay instituciones que motivan la innovación, que motivan la inversión, que proporcionan incentivos, pues las sociedades prosperan. Esa es la primera referencia. La segunda, y si quieres te la digo, porque vamos a pegar el corte. La segunda, con eso termino, es, para referencia de México, es Carlos Slim y la tercera es La Conquista. Exacto. Pues ya las comentamos, ahorita que regresemos. Regresamos, sí, por favor. Carlos Slim, El Poder y los Premios Nobel de Economía. Sí, mira, bueno, pues siguiendo un poco la narrativa de los Premios Nobel de este libro de por qué fracasan las naciones, que como decíamos antes del corte, hay tres condiciones, el respeto a la propiedad privada, el equilibrio y la separación de poderes, y entender que vivimos en una economía de libre mercado, salvo en Vietnam y en Corea del Norte, y en alguna otra economía, pero todas las economías, el 98% de las economías viven en una economía de mercado. Y entonces, estos ganadores del Nobel, que son conservadores y neoliberales, basan sus tesis en que las sociedades van a avanzar, van a prosperar y van a tener, como el caso de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, mayor prosperidad, pues cuando proporcionan incentivos. Y sobre todo cuando las sociedades tienen élites extractivas y se ponen de acuerdo con ellas, con el poder político, se confabulan, dicen, con el poder político, es cuando las naciones van a la deriva. Y entonces, cuando hablan de esta tesis, Jesús, hablan de Carlos Slim en el libro, donde dicen ellos que Carlos Slim es más poderoso, inclusive, que Bill Gates, porque Bill Gates, pues sí es un hombre multimillonario, pero que no tiene esa influencia con el presidente de la república, con el poder político, para ponerse de acuerdo. Y hay otro, digo, parafraseando un poco a Germán Martínez, digo, si lo que se trata es de acabar con el neoliberalismo y con el conservadurismo, pues pidamos a Slim que regrese Telmex, y pidamos a Ricardo Salinas Priego que regrese TV Azteca, y pidamosle a la titular Altagracia Gómez, pues que regrese Mimsa, que son los que, pues esos organismos que el poder político le entregó al poder económico, y que siguen siendo, además, bueno, en el marco de esta reunión, de los 244 CEOs, o directores generales de empresas, de Estados Unidos y de México, pues el poder económico se acerca para ver, pues cuál es la lectura de la certidumbre. Mira, un dato, Jesús, como diría aquel clásico, en el 2023, España, y son datos del gobierno federal, no son datos de otro lado, España representó el 10% de la inversión extranjera directa en México, y Canadá y Estados Unidos el 38%. Para 2024, España está dejando de invertir. La inversión extranjera directa va a ser en promedio 40 mil millones de dólares, y una gran parte de este componente de 40 mil millones de dólares, se concentra en estos que fueron el martes a Palacio Nacional, pues algo así como el 30%. Entonces, ¿qué es lo que venían a escuchar ellos? O sea, mientras en Palacio Nacional les decías que no iban a cambiar las reglas del juego, en el Congreso estabas aprobando el cambio de las reglas del juego para la CFE y para Pemex. Es correcto. Mientras en Palacio Nacional les decías que ibas a facilitar, en COFEPRIS les estabas echando para atrás los lineamientos para la industria internacional farmacéutica. Mientras en Palacio Nacional estabas diciendo que las reglas del juego iban a ser claras, y que iba a haber un criterio de resolución de controversias judiciales, sin meterle la mano negra al Poder Judicial, pues tienes en otro lado, por rifando con bolitas de la Lotería Nacional, la asignación de los jueces y de los magistrados. Entonces, hay como que entre la duda y queriendo creerte lo que pasa. Es un tema un poco contrario a lo que dicen precisamente los ganadores del Premio Nobel de Economía. Para que los países prosperen, pues debe haber claridad en las reglas del juego, debes de mantener las instituciones, debe de haber una división y un equilibrio de poderes, y debes de entender que vives en una economía de mercado, Jesús. La sobrevivencia, Moisés, me parece fundamental el punto que estás tocando, porque la sobrevivencia, la persistencia, la consistencia de un régimen político estriba en gran medida entre el decir y el hacer. Es decir, si tú avientas una estrategia de comunicación política o comunicación gubernamental para ser precisos, y sales a medios todos los días y dices una cosa y terminas en los hechos haciendo otra, en muy poco tiempo el riesgo de perder esa legitimidad, ese valor que tiene la palabra, que tiene el discurso, que tiene la narrativa, es altísimo el riesgo. En México creo que estamos caminando muy rápido en esa dirección. A ver, ¿con qué verdad o con qué cara o con qué país se fueron estos inversionistas extranjeros? Con lo que les dijeron en Palacio Nacional de no se preocupen, no va a pasar nada, ustedes tranquilos, sigan metiéndole lana. O cuando se subieron ahí y pusieron a López Dóriga y escucharon las trifulcas en sus camionetas, las trifulcas de lo que estaba pasando en el Congreso y de lo que estaban aprobando en el Congreso o en el Senado. ¿Con qué se van? Me acuerdo aquella clásica de los caquitos en la plaza. Oye, Chompiras, pues la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, ¿no? Sí, mira, hay dos elementos importantes que hay que destacar. El primero es que, así en un análisis muy somero de antropología social, Jesús, si me permites la discreción, pues la gente, las personas, no tienen una interpretación, ni valga la expresión, te lo repito, en que la realidad importa. O sea, no importa la realidad. O sea, la realidad es que sigues teniendo levantones, desapariciones, asesinatos. Lo que pasa es que hay mucha gente que no los tiene tan cercanos. Entonces, los ven en la televisión y piensan que son cosas que no están pasando. Segundo, sigues teniendo un sistema de salud desmantelado, aunque tengas una farmacia del ahorro, o una farmacia Guadalajara, o una farmacia Benavides, a donde vayas a tomar rápidamente la consulta. Es decir, ahí está la privatización del sistema de salud. Y tienes un sistema educativo que está desmantelado, donde sigues teniendo una gran cantidad de deserciones de los muchachos. Pero tienes transferencias económicas, que están llegando las transferencias económicas. Entonces, eso te soluciona el problema inmediato. Lo que sí está en el registro es que no hay distribución del ingreso. Realmente no hay crecimiento económico. Y hay un nivel altísimo de endeudamiento. Y esto te va a pasar como cuando en familia o en las empresas te estás en deuda y en deuda y en deuda, pero estás de manera artificial sobreviviendo. Esa es la primera reflexión. La segunda es que las empresas sí están tomando decisiones diferenciadas. Y termino con un dato, otro dato. De esos 40 mil millones de dólares que se están invirtiendo, el 45% están en Querétaro, Nuevo León y Coahuila, que son estados gobernados por la oposición. Así es. O sea, la pluralidad favorece la inversión y los inversionistas están tomando esas decisiones, Jesús. Sí, totalmente, totalmente. Aunque aquel expresidente de Singapur se atrevía a poner sobre la mesa que los regímenes autoritarios o los regímenes no democráticos favorecían la inversión. En un extraordinario texto que tiene otro premio Nobel de Economía, por cierto, que se llama Marcia Sen, que se llama La democracia como valor universal, pues de alguna manera desmiente precisamente esta idea. O sea, no... Y va a parecer esquizofrénica mi expresión, pero coincido con eso. Te voy a decir que sí, y tú lo hemos platicado aquí con el latino barómetro que puse en algunas ocasiones, pues cuando hay este autoritarismo, hay crecimiento, eventualmente, y hay inversión. Pero cuando hay falta de claridad en las reglas, o sea, tienes que tener reglas de tu juego claras y juzgadores imparciales. Y esto es la falla que está teniendo México, uno, dos. Tienes que tener finanzas públicas estables, y eso no lo tiene México porque tiene un altísimo nivel de endeudamiento y el déficit fiscal está creciendo. Y número tres, tienes que tener una capacidad de comunicación con certidumbre. Y eso tampoco lo estamos teniendo con los inversiones. No, al contrario, al contrario. Yo insisto, el discurso dice una cosa y sales de Palacio y te cruzas al Congreso o al Senado y la realidad es otra. Así es. Con toda la proporción guardada, lo mismo les pasó esta semana a Julieta del Río y a otros compañeros de ella del INAI, que fueron a la Secretaría de Gobernación, los atendió la secretaria, pero luego salen los monreales y demás y dicen, siguen en la lista los organismos autónomos, entre ellos el INAI. Sí, pero decía don Manuel Gómez Morín que para que no haya desilusionado no puede haber ilusos. Que no haya ilusos, sí. Que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Esa es la frase lapidaria de esta reunión, mi estimado Jesús. Pues, sin prisas pero sin pausas, mi querido Moisés. Te mando un abrazo. Abrazo. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? Arroba Gómez Reina en X. Y aquí contigo agradecido como siempre en la oportunidad de compartir esta reflexión. Gracias.